El reflujo gastroesofágico es una condición médica prevalente que afecta a millones de personas en todo el mundo. Solo en México se estima que 4 de cada 10 mexicanos viven con esta enfermedad. Esta condición se presenta cuando el contenido del estómago se devuelve al esófago. Se trata de una afección más grave y duradera en la que con el tiempo el reflujo gastroesofágico causa síntomas como rejurgitación, malestar de garganta, dolor en el pecho similar a un infarto y dificultad para tragar. De no ser diagnosticado de manera oportuna para iniciar el tratamiento adecuado puede llegar a causar esófago de Barrett y hasta cáncer. El doctor Miguel Ángel Márquez, especialista en cirugía endoscópica y en el manejo de enfermedades digestivas, explicó que algunas personas confunden algunos síntomas como el dolor en el pecho con afecciones del corazón y otras recurren a productos antiácidos de venta sin receta y de esta manera enmascaran las molestias y aplazan la consulta con un médico especialista hasta que el daño es muy grave y en ocasiones irreversible. Ante síntomas como acidez constante y rejurgitación continua se debe acudir al médico. Los medicamentos innovadores en combinación con un manejo integral que incluya cambios en el estilo de vida, modificación de la dieta y control del estrés pueden controlar el reflujo gastroesofágico, siempre bajo la supervisión de un médico especialista, destacó Márquez Ugalde. Entre las recomendaciones, aunado al tratamiento se deben evitar comidas abundantes antes de acostarse, elevar la cabecera de la cama durante el sueño y reducir el consumo de alimentos desencadenantes como los picantes, condimentados, grasos o ácidos. M8 Pharmaceuticals presentó un nuevo bloqueador del ácido potasio competitivo PK, como el Fexuprasan, que representa una generación más avanzada de tratamientos para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en comparación con los inhibidores de la bomba de protones tradicionales. El Fexuprasan funciona al bloquear directamente la producción de ácido en el estómago de manera rápida y eficaz. Esto permite un alivio más rápido y duradero de los síntomas sin depender de la ingesta de alimentos, lo que los hace más convenientes para los pacientes.